La salida de salud en la región de los lagos, doctor Eugenio Schnaque, confirmó la apertura de extracción de nuevas áreas. Se trata de 8 nuevos lugares, lo cual demuestra, añadió la autoridad, que la marea roja está en retroceso. Logramos abrir el río Mauyín de la pasada hacia arriba, digamos, los sectores como Lepihué, Cariquilda, entre otros. Hacia el sur, en Dalcaue, un sector acotado de Tenaún. En Keilen, abrimos tanto la isla Tranqui como otra isla, lo que deja a la comuna completamente libre de marea roja. La doctora reiteró la importancia que la gente acate las recomendaciones a la hora de adquirir productos y no los consuma crudos, ya que en la comuna de Mauyín hay un caso sospechoso de intoxicación por no respetar esta norma. Estamos esperando analizar lo que consumió, de ser posible, para confirmar el caso, porque consumió locos crudos en un sector que está cerrado, ¿ya? Y por lo tanto, que nosotros digamos que vamos abriendo zonas, no significa que no haya riesgo, el riesgo existe. Y por lo tanto, es muy importante que la población se informe sobre cuáles son las áreas abiertas, compren mariscos, ustedes saben que son los bivalvos, los locos, los picorocos, las algas, solo en sectores autorizados, en comercio autorizado, ya sea ferias, mercados, supermercados, en que esté presente el certificado que nosotros emitimos. En Quellón también se abrió el sector de Yaldá y áreas en el mar interior, aunque toda la costa pacífico, hasta el límite con la región, permanece cerrado. ¡Gracias!